Andrea A.S.M.R. Hey, que bonitos y bonitas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Bueno, como ya habrás visto en el título en esta ocasión Voy a hacer un video con sonidos de plástico Porque, bueno, yo les dije que ese era uno de mis sonidos favoritos Y en unos comentarios yo vi que me pusieron como sugerencia Hacer un video con puros sonidos como de plástico Y así, entonces, bueno Aquí está el video Espero que les guste, que les relaje Y bueno, sin más que decir Voy a comenzar Y bueno, ya que tengo aquí estas puntas De celular Y voy a empezar con ellas Realmente este material, no sé qué sea Pero me encanta Tengo solo tres puntas de este material Como gomita Y me gusta mucho Porque además siento que cubre re bien el celular Cuando se cae y esas cosas Y bueno, esta otra es de un celular Que tenía hace mucho tiempo Pero la guardé porque es una funda muy chula Que me encanta Y no la quiero tirar ni regalar Bien Era un celular bastante ancho y grande Era del color Y como pueden ver Estos hoyitos de aquí Era porque tenía unas orillitas por acá Aquí realmente no recuerdo lo que tenía Pero aquí tenía dos orillitas Que evidentemente perdí Esto siento que no hace tanto ruido Pero quise incluirlos Porque es como Plastiquito Y bueno, por eso es que los incluí Y el segundo sonido Que voy a incluir es este De las pastillas Estos pastillitas Estos pastillitas son para cuando tienes como La garganta seca Son de miel con limón Y hablando de miel He hizo varios comentarios que me ponen Que hago un video comiendo miel Y la verdad que con todo gusto Lo hago de esa como Les voy a enseñar Aquí está Como estos trocitos de miel Pero no sé a dónde Deben encontrarlos Entonces si ustedes son de México Y saben dónde podría encontrarlos Déjenmelo aquí abajito Por favor En los comentarios Para yo saber Y poder hacerles ese video No me la voy a comer Porque no la voy a desperdiciar El siguiente sonido Es uno de sus favoritos O al menos Lo que he leído Hasta ahora El sonido de El nube de cristal Plástico A mí me encanta Cuando Forran Sí, sí, sí No Forrar libros Me encanta El sonido Que hace Y el olor El sonido 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 Y ya está. 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 Y el siguiente sonido es con este muñadero. Y ya está. Y ya está. Y bueno. Eso ha sido todo, todo. Por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho, 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 mucho. Si fue así no te olvides de dejar tu like, comentar aquí abajito. Sígueme en mis redes sociales que están en la cajita de descripción. Y al final de este video. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!